Seguimos en frecuencia. Continuamos. Llámanos y conéctate con nosotros al 71-108-48 y 71-110-69. Historias, leyendas, héroes, lugares, batallas, hidalgo de mis recuerdos. Teodomiro Manzano Campera, revolucionario, historiador y profesor. Nació en el antiguo y pintoresco Real del Monte el 16 de mayo de 1866, tres años antes de que se erigiera como entidad libre y soberana el Estado de Hidalgo. Época convulsa de nuestra historia, en que se mueve entre la aventura imperial de Maximiliano de Habsburgo y la restauración de la República Juanista. Sus padres, Pilar Manzano y Anastasia Campero, se vieron en la necesidad de trasladarse a Totonilco el Grande y más tarde a Pachuca, en razón de su manifiesta simpatía por las ideas liberales, contrarias a los intereses de los ricos capitales que explotaban las minas de aquel lugar. Fue a Totonilco el Grande la cuna de sus primeras letras, al matricularse en la escuela de los reconocidos educadores Wilfredo Fuentes y Jesús Bravo. La influencia del espíritu liberal de sus padres y la profunda vocación de los señores Fuentes y Bravo fue decisiva en la formación del joven Teodomiro Manzano, quien más tarde, bajo la guía del profesor José Dávila, inicia sus estudios en el Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios, ubicado en Pachuca, en donde en 1882, a la edad de 16 años, obtiene el título de profesor después de haber sustentado el riguroso examen a que se sometían los que deseaban ejercer esta noble profesión. Fue Teodomiro Manzano el quinto en obtener el título de profesor de educación primaria y el segundo del sexo masculino que lo alcanzó. Su larga carrera en el campo de la docencia se inicia de inmediato como ayudante auxiliar en la Escuela Oficial Nº 5 de Pachuca, Ignacio Zaragoza. Más tarde, en agosto de 1869, es ascendido a la categoría de ayudante efectivo. A la edad de 33 años, fue nombrado director de la Escuela Oficial Nº 4 y cinco años después desempeña ese mismo cargo en la Escuela Oficial Nº 1 Miguel Hidalgo, en Pachuca. A pesar de sus simpatías liberales, francamente contrarias al régimen porfirista, que le hicieron formar parte de las logias mazónicas y otros organismos opositores, entre ellos la Corporación Patriótica Privada, su dedicación y conocimientos en el área educativa fueron determinantes para que el gobierno de don Pedro L. Rodríguez reconociera su calidad y por ello se le nombrara, primero como inspector de la Zona Escolar Nº 1 en 1901 y en 1906 como director general de Educación Pública en el Estado. Su desbordada pasión por los estudios acerca de su estado natal le habían llevado ya a editar su geografía del Estado de Hidalgo, cuya primera impresión se publica en el año de 1892, a la que siguieron al menos cinco más. Su fama como pedagogo y hombre de vasta cultura fueron un factor determinante para ser llamado por el director del Instituto Científico Literario del Estado, ingeniero Luis Hernández, para que, a partir de 1905, se hiciera cargo de la Cátedra de Gramática y posteriormente de la de Francés. Idioma que aprendió, dice el maestro Maximino Martínez, su más importante biógrafo, especialmente para enseñarlo. La etapa que comprende el desempeño de sus funciones como inspector y director de Educación es francamente prolífica, pues fundó varias escuelas primarias, reorganizó otras y creó la primera escuela de párvulos en el Estado. Además formó el padrón escolar de la entidad, donde se determinaron necesidades pedagógicas y se censó a la población de profesores y alumnos existentes, con lo cual se obtuvieron datos de suma importancia, tales como la población de alfabetizados y potencialidades para su atención. Asistió al Congreso de Americanistas, celebrado en la Ciudad de México, en 1905, donde presentó una interesante ponencia sobre la presencia de los otomíes y los aztecas en el Estado de Hidalgo. Durante los convulsos años de la Revolución Mexicana, su labor es particularmente trascendente. En el año de 1913, funda la Escuela Normal para Profesores Benito Juárez, de la que fue su primer director. Asimismo, figura como uno de los incansables promotores de la creación de la Escuela Superior de Niñas, de la Academia de Música y de la Escuela de Comercio Lerdo de Tejada, lo anterior sin contar la constitución de la Sociedad Mutualista Hidalguense de Profesores. Ello a más de continuar con la publicación de diversas obras pedagógicas. Su actividad como docente es francamente impresionante, ya que además de haber impartido clases en todos los niveles de la educación elemental y privaria, dictó cátedras diversas en el instituto y en la escuela normal. Gramática, francés, lengua nacional, pedagogía, metodología, matemáticas y español son algunas que destacan por el lapso de tiempo que las impartió. Pero se suman a otras muchas más, como geografía, historia, entre otras. A sus 72 años de labor como educador, se aunaron galardones como historiador y geógrafo. Por ello, se le concedió el título de miembro correspondiente en la Academia Nacional de Historia y Geografía y con el mismo rango en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística que presidió en el Estado de Hidalgo. Asimismo, recibió medallas como la Ignacio Manuel Altamirano, que le fue entregada por el presidente Manuel Ávila Camacho. Al dejar la dirección de la escuela normal Benito Juárez, funda en 1934, con patrimonio propio, su escuela particular Benito Juárez, que se ubicara en las calles de Matamoros, frente a lo que hoy es el Hotel Noriega. A ella asistieron muchas generaciones que al paso del tiempo recuerdan con beneplácito su estancia en las aulas de aquel sabio que entregó su vida a la obra educativa. Muere el 29 de octubre de 1954 en el cumplimiento de su incansable labor magisterial. Pues bueno, como hemos venido promocionando la conferencia El Valor del Miedo, el día de hoy tenemos el gusto de compartir micrófonos con Sugey Romo, que viene de Comunicarte Facilitadores y Cree. Van a dar esta conferencia 10 pasos para superar temores. Muy buenos días, Sugey. Bienvenida aquí a Hidalgo y a Frecuencia Ciudadana. Buenos días. Pues Sugey, nuevamente bienvenida. Gracias por aceptar esta plática aquí en Frecuencia Ciudadana. Y bueno, en unos cuantos minutos vas a estar por allá en la sede del Consejo Consultivo Ciudadano, quien facilitó el lugar para llevar a cabo esta importantísima conferencia El Valor del Miedo, la cual tú vas a impartir, y la que está organizando la Cámara Nacional de la Mujer, que encabeza por ahí nuestra amiga Laura Tellez. Coméntanos, ¿qué vamos a encontrar en esta conferencia? ¿Qué vamos a encontrar? Es la otra cara de la moneda del miedo. Normalmente creemos que el miedo es algo malo, y que la misión de todas las personas es eliminar el miedo de nuestra vida. Sin embargo, la propuesta es, sorry, el miedo siempre va a estar contigo, aprende a vivir con él. Suha, ¿y por qué 10 pasos para superar? ¿Por qué son 10? ¿Por qué no son 3, 4, 5? Qué buena pregunta. Mira, las maneras de atender el miedo hay muchísimas. Creo yo que recojo 10 pasos, algunas técnicas, y las conjugo en estos, pues, 10 pasos para vencer el miedo. Y esto no solamente es porque lo aprendí por ahí, sino también de forma personal me ha servido. Yo no doy nada que no haya probado, definitivamente. Entonces, ¿qué? Puedo adelantar algunos pasos. El primero es conocernos. Es súper importante conocernos. Como lo dije en otro programa, el miedo no solamente es una idea. Tengo miedo. El miedo también tiene que ver con nuestro cuerpo, cómo funciona, cómo lo manejo, para poder superarlo. Entonces, una de las cosas más importantes es conocernos, sonreír y respirar bien. Qué cosa tan extraña, pero si a las 10 de la mañana se presentan en ¿Dónde está Everardo Márquez? Van a saber un poquito más de estos 10 pasos. Oye, Suhey, y estábamos viendo que la mayor parte de esta promoción de la conferencia El Valor del Miedo iba enfocada un tanto o cuánto hacia la mujer. ¿Solamente es exclusivo para la mujer esta conferencia? Fíjate que al principio, porque la organiza la Canadem, que es la Cámara Nacional de la Mujer, sí iba enfocada a la mujer. Sin embargo, hubo chicos, caballeros, que nos llamaban, oye, ¿y puedo ir? Entonces dijimos, bueno, esto no está limitado solamente a las mujeres y extendimos la invitación para que también puedan ir caballeros. Así que también los esperamos. Pues entonces recuérdanos a qué horas, en dónde, para que podamos irte a escuchar y poder alcanzar el éxito con estos 10 pasos. Sería a las, bueno, es hoy a las 10 de la mañana en Everardo Márquez 708, que son las instalaciones del Consejo Consultivo Ciudadano, como bien lo dijo José Luis. ¿Y cuál va a ser la dinámica de esta conferencia? Ah, bueno, a mí me gusta llamar las conferencias interactivas. ¿Por qué? Porque a mí no me vas a ver parada, hable, ya, hable, ya, hable. Creo firmemente que la gente trae cosas que no vienen vacías y me ayuda a enriquecer el tema. Entonces, nos vamos a divertir, vamos a reírnos, pero sobre todo también vamos a aprender. Bueno, pues ahí está la invitación ya para que en unos cuantos minutos, a las 10 de la mañana, para ser precisos, allá en la sede del Consejo Consultivo Ciudadano, ubicado en Boulevard, Everardo Márquez, número 708, pues bueno, quienes todavía estén interesados en acudir y participar de esta conferencia, El Valor del Miedo, pues vayan, acudan, y participen con Sugei Romo y la Cámara Nacional de la Mujer Delegación Hidalgo. Así es, pues bueno, la invitación está hecha, Sugei, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por habernos acompañado y pues bueno, el mejor de los éxitos para esta conferencia y que no sea la última vez que te tengamos aquí en Hidalgo. Espero que no. Gracias. Muchísimas gracias y también pasando en otros temas, queremos invitarlos a que el día de hoy y de mañana puedan acudir a la Feria Internacional del Libro Politécnica 2012, en su 31ª edición, esta vez se está celebrando aquí en la ciudad de Pachuca, así que todavía están a tiempo. El país invitado para esta Feria Internacional es Argentina, así es que pues bueno, siempre está, nunca está de más el poder ir a conocer nuevos autores, nuevos libros y sumergirnos en esta gran pasión que es la lectura. Y también pues recordarles como cada semana que lean la columna Perspectiva de Esteban Ángeles, será un presidente del Consejo Consultivo Ciudadano que se publica todos los lunes por el diario El Sol de Hidalgo, como siempre tocando temas de interés ciudadano. Y bueno, también a partir del lunes queremos recordarles que quienes no pudieron escuchar en vivo este programa de Frecuencia Ciudadana, pues entren a la página del diario Visto Bueno en la sección de podcast y ahí van a encontrar todo el programa de este sábado. Así es, pues bueno, es una nueva manera de poder acercarnos a ustedes y que nos puedan sintonizar, no nada más escuchándonos el día de hoy a las 8 de la mañana, sino cualquier día de la semana. Y pues bueno, ha llegado el momento de terminar nuestro programa, no sin antes agradecer a Edgar Martínez en los controles, a Quetzalia Vergara, Ananin Rivera y Raúl Robles por su apoyo en producción. Les recuerdo la página web del Consejo Consultivo www.cchidalgo.org.mx donde pueden encontrar los enlaces de nuestras redes sociales, además de buscarnos en Facebook como Programa Frecuencia Ciudadana, donde también los podremos atender. Se despiden de ustedes Leslie Beltrán y José Luis Pérez. Pero recuerden que tenemos una cita la próxima semana en punto de las 8 de la mañana por Hidalgo Radio. Que pasen un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Está saliendo de Frecuencia. Acompáñanos en nuestra próxima emisión de Frecuencia Ciudadana. Cambio y fuera. Gracias. Gracias. Gracias.